Con gran orgullo y alegría, la alcaldesa de Tezontepec de Aldama, Ana María Rivera Contreras, asistió a la presentación del ballet folclórico Tezontepec, dirigido por la reconocida maestra Carmen Martínez Estrada. Este talentoso grupo de bailarines llevará la riqueza cultural de Tezontepec de Aldama hasta Cartagena de Indias, Colombia, donde representará al municipio y al estado de Hidalgo en el mes de noviembre. Durante el evento, la alcaldesa tezontepense expresó su entusiasmo y felicitó al ballet folclórico por su dedicación y esfuerzo, destacando que su participación en el escenario internacional es un logro significativo para la comunidad. Felicidades y gracias por enaltecer a Tezontepec, a Hidalgo y a nuestra cultura, compartió Ana María Rivera, reconociendo la importancia de promover y difundir las tradiciones locales en otros países. El ballet folclórico Tezontepec, con su talento y compromiso, llevará una muestra representativa del folclor hidalguense y mexicano, reflejando la identidad y el orgullo de la región. La alcaldesa reafirmó el compromiso de su administración con el impulso de la cultura y las artes, subrayando que estos embajadores culturales son una fuente de inspiración para el municipio y el estado. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.